Hola, hijo. La propuesta para el nuevo titular del órgano interno de control es Luis César Ríos. ¿Qué opinión le merece? No, ni los conozco. No puedo opinar nada sobre ese tema. Ajá, ¿lo van a poner ante la consideración? No lo conozco. Con permiso, se me está en color de cargarito.